que a ti se te da la gana. En este preciso instante me vas a decir quién es el papá de la niña. Ya lo escuchaste. Hernán Darío no es el papá, no lo es. ¿Qué más quieres saber? La única verdad aquí, Mariana, la única que yo veo es que tú te acostaste con dos hombres al mismo tiempo. Que no te hayas terminado de acostar con el narnarillo y ya te estabas metiendo con otro. ¡Por Dios! Si yo a ti te inculqué con valores, con decencia, Mariana. De decencia tú y yo solamente conocemos el concepto. Hay cosas que se llevan en la sangre. Ni me haces el favor y no me hablas así, ¿me entendiste? Fuiste una propaga, ¿no? ¡No! A mí me respetas. La verdad siempre duele serte. Fuiste una propaga. Eso es lo que fuiste. Y ahora te sorprendes porque tienes una hija como yo. ¿Qué haces en mi casa? Soraya, estoy aquí porque tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué pensaste? ¡Que te ibas a burlar de mí, estúpido! Cálmate, Soraya. ¡No me pidas que me calmes, Santiago! ¿De dónde vienes? ¡De revolcarte con la zorra esa! A Catalina no la metas en esto. ¡Cállate, cállate! Arruinaste mi vida por ella, Santiago. Me ilusionaste. Acabaste conmigo. Acabaste con mi vida. ¡Ya, mamá! ¡Que bajes el arma! Mateo, vete que yo no quiero que veas cómo mato a tu papá. ¡Mamá, por favor! ¡Cállate! ¡Ya te estoy diciendo! ¡Que no quiero perderlo! ¡Si te van a meter a la cárcel! Hijo, yo a ti te amo. Pero a tu papá no. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Santiago! ¡Suéltame! 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 El papá de Catalina... es un narcotraficante. ¿Un narcotraficante? Tú a mí no me conoces, Mariana. Tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer. Tú a mí no me conoces. Así que por tu bien, Mariana, te exijo que me digas quién es el papá de la niña, quién es el narcotraficante a donde te llevó Dayana. ¡Me lo dices ya mismo! El papá de Catalina... se llama Aurelio. El títico. Sí, Juan. El tití. Dios mío. ¿O qué más amo en mi vida? Mi hija. Mi hija. Catalina, usted sabe que estamos aquí para servirle. Si quiere volver a la TEA. Por eso estoy aquí, Miguel. Más que querer, tengo que regresar a la TEA. Para mí, usted nunca se había ido. Pues, gracias por la confianza. Y si le digo la verdad, la estaba esperando con los brazos abiertos. Pero una cosa muy distinta es que usted venga y otra que yo la espere. ¿Por qué lo ha hecho? Porque cuando me enviaron a Colombia, lo hicieron por dos razones. Una, atrapar a Jessica. Y Jessica ya está atrás de las rejas. El otro sigue libre. El titi. El titi, Miguel. Exactamente, el titi. Y ahora más que nunca lo quiero atrapar y quiero que se convierta en mi objetivo principal. Eso quiero. Mariana. Amor, mira, a ver si está en el baño. Ay, ¿y esta princesa? ¡Amor! Y esta cosita era muy... Amor, llegamos. Ya, mi amor. ¿Y dónde está la mamá? Que en el cielo, 20, 20. Cuidado con el toldito. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no está? ¿Dejó a la niña sola? Pero, por Dios, qué irresponsable. ¿Y si nosotros llegamos hasta la noche? ¿Y si se cae de la cuna? Ya estamos aquí, la princesa. Ya estamos aquí. ¿Pero para dónde se habrá ido, Sánchez? Ven, tenme a la niña, por favor, un segundo, ¿sí? ¿Quién sabe hace cuánto está ahí sola, Santiago? Por Dios. ¿Esto no es un hotel? ¿Pero cómo nos va a decir que no es un hotel si nosotros estamos durmiendo ahí? En este hotel nos hemos quedado desde que llegamos aquí a Quinchilla, ¿o no? Si ustedes me lo hubieran dicho hace 10 años, seguro que le creería. Ustedes tienen como una obsesión por el pasado, este pueblo. Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Por qué no se explica? ¿Cómo que hace 10 años? ¿Nos quedamos hace poquito aquí? Sí, vamos a ver que... ¿Y hace 10 años era un hotel? Pero el hotel cerró sus puertas y quedó completamente abandonado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Jota, la niña! ¡Jota, Jota, Jota, Jota! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Estamos locos, o qué? Tranquilo, tranquilo, Jotica, respire. Respire. A ver, por la nariz. A ver, tome aire por la nariz. Aproveche. Aproveche que le entra harto. A ver, y bote por la boca. Por la boca. A ver, a ver, conmigo. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Está como demorada la chica, ¿no? Sí, hermano. ¿Vamos a buscarla? Vamos. Pérez, la patrona. Contéstele. ¿Aló, señora? González, ¿qué hubo? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi hija? Estamos aquí en el centro comercial comprando unos pañales. Les vio la cara de idiotas, González. Necesito que la encuentren. Necesito saber si está bien. Rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? La patrona está furiosa, que nos bolesta pelada, hermano. Vamos, cállala. Ay, Dios mío. Hoy tengo que decirles adiós. Aunque no parezca, me duele hacer esto porque dejo lo que más quiero en la vida. Mi hija. No, sí se le nota. No me busquen, no me van a encontrar, ya no puedo seguir aquí, no pertenezco a este lugar. ¿Soy un caso perdido? Por eso mejor me alejo para hacer mi vida como quiero, no darles más decepciones. Perdón, mamá, perdón, papá. Sé que mi hija estará mejor con ustedes. O sea, sí abandonó a la niña, Santiago. Me dejó botada. Por favor, cuiden de ella y a mí olvídenme. Hagan que ella nunca sepa que existí. Aunque lo duden, lo sé, no, Mariano. ¿Y entonces? Ese monje, ah, no, monja. ¿Qué pasó? Ay, ese monje no vino a verme a mí, precisamente. Vino por ti. ¿Qué hubo, Titi? No nos veíamos hace rato, ¿no? ¿Y por qué tiene esa cara? ¿Vos qué haces acá? ¿Le sorprende que qué? ¿Que venga sin mi mamá? Pues sí, una niña como usted, no por la edad, por lo tremenda que es, debería andar con papá y mamá. Ay, no, pues qué buen chiste. Mire, Titi, yo vine porque vengo a contarle algo muy importante. Suéltela y váyase. ¿Y delante de Dayana? Me importa un bledo. ¿Qué tiene para decir? Ok, pues entonces de una, que es papá. Hay algo que todavía no te he dicho, Santi. ¿Te acuerdas que cuando te fuiste para donde Mateo, yo te dije que iba a hablar con Mariana, que le iba a sacar el nombre del papá de la niña? Sí, claro. Pues le saqué el nombre del papá de la niña. Y es lo más, es lo más desastroso que nos puede ocurrir, Santiago, y todavía no me cabe en la cabeza cómo pudo pasar. ¿Quién es Cata? El Titi. No luches contra lo inevitable. Néstor, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Cumplir con su destino. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Eso es imposible. ¿Quién es usted? La persona que desde este momento decide sobre su vida. ¿Qué hago aquí? Yo vine a entregar a Catalina a la mediana y sé dónde vive. Pero es que a nosotros esa información ni nos suma ni nos resta, cariño, porque nosotros también sabemos dónde vive. Es más, ya tenemos un par de sicarios esperando a la puerta de la casa de la mamá. Sí, pero de la mamá. En cambio, yo tengo un juego de llaves de donde está viviendo ella con Hernán Darín. Ves que a ver, esto me puede servir. Los sicarios no van. Vamos a pensar en algo mucho más fuerte. ¿A qué te refieres cuando hablas de algo más fuerte, nene? ¿Qué estás pensando? Vamos a clavarle una bomba. ¿Una bomba? Una bomba, práctico, seguro y efectivo y que huele como de la vuelta o no. Me encanta la idea. Así que voy a hablar con mi marido Villa para que él se encargue de cumplirme el caprichito de la bomba. Yo soy Laura, Laura Jaramillo, la verdadera hija de Carlos, la hermanastra de Catalina, su amiga, su amiguita de infancia. ¿Ya me recuerdo? ¿Ya me recuerda, perro? Déjeme, Saquil, por favor. ¿Qué pasó? Ay, eso no importa lo que haya pasado. La verdad, vine aquí solamente por eso. Vine por eso y para saber si me vas a ayudar a deshacerme de la zorra, Catalina. Yo, la única mujer que quiero matar es a vos. Pero a mordisquitos. Ay, no me jodas, Rocco. Te estoy hablando muy en serio. ¿Me vas a ayudar o no? No. 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 Pero sí te puedo presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Saraya, esa persona que te voy a presentar fue la que me hizo ganar toda la plata y todo el poder que tengo ahorita. Y ahora usted puede dar el poder para que acabes con tu enemiga. ¿Listo? Su trabajo ha terminado en este lugar, Lucrecia. Fueron días bastante complicados. Bueno, usted como fiscal sabe perfectamente lo que la gente vivía aquí. Y es que así de mal te fue con la diabla. No. No, realmente pensé que iba a ser mucho más complicada. Es una mujer muy astuta. Por eso llegó hasta donde llegó. Ve, contamina cosa y tiene información importante. Sí. Bueno, no me reveló la ubicación del Titi ni de ningún otro narco, pero me dijo algo muy valioso. ¿Qué te dijo? El nombre del político que mueve los hilos del narco aquí en Colombia. es alguien que se ha mantenido bajo perfil. Realmente nadie sabe quién es. Es un político muy importante. ¿Cómo se llama? ideales en contra del narcotráfico. Gente Fernández la extrañaba. ¡Yo salido! ¡Yo salido! ¡Yo salido!